Si podemos imaginarlo, podemos programarlo. Mi nombre es General Andrés Barrasa Durán. Soy estudiante de la misión TIC 2022. Estamos ubicados en Rivacha, La Guajira. Me enteré de la misión TIC 2022 por medio de las redes sociales y decidí inscribirme porque pienso que es una oportunidad grandiosa, sobre todo para el futuro de los jóvenes. La tecnología es uno de los mercados más grandes del mundo y entonces nosotros como jóvenes debemos aprovechar esas oportunidades para el futuro. Me gusta programar porque pienso que es un lenguaje, es como hablar otro idioma, pero esta vez es el idioma de las máquinas y si podemos imaginarlo, podemos programarlo. A través de la misión TIC yo quiero prepararme para ser un gran programador y de esta manera crear un software, algo capaz de incentivar al turismo La Guajira, que conozcan sus desiertos, que conozcan sus playas, que tenemos mucho para ofrecer a toda Colombia y a todo el mundo. La Guajira tiene muchas cosas para ofrecer, entre ellas sus playas, son playas paradisiacas, tiene las dunas del Taroa, tiene Punta Gallina, tiene el Cabo de la Vela, tiene las playas de Mayapo. La Guajira es el paraíso de Colombia. Yo soy estudiante de Ingeniería de Sistema de la Universidad de La Guajira y pienso que Misión TIC 2022 es una gran oportunidad para sacar adelante este departamento. ¿Por qué? Porque está llegando hasta diversos puntos donde otros programas quizás no habían llegado antes. Y es una gran oportunidad para mí mismo porque puedo reforzar mi conocimiento en programación y llegar a ser un gran profesional.